El proyecto surgió en conjunto con los chicos del IPET, nos invitaron el año pasado, y la idea fue trabajar en conjunto para recaudar fondos lavando autos. Lavamos autos viernes de por medio, y todo a fin de año, mes de noviembre, diciembre, y nada, básicamente lavamos autos, recaudamos dinero, y siempre la idea fue donarlos a alguna institución que tuviera la necesidad. La necesidad y siempre donar el producto, nunca el dinero. Y bueno, entonces, una vez ya recaudado el dinero, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué hace falta en Uncarnancó? ¿A qué institución requeriría donar alimentos o demás? Y nos pusimos en contacto con los chicos del Boreal, la copita de leche del Boreal, y nos dijeron también que ellos, bueno, justo el día que les habíamos donado, se habían quedado sin chocolino. Y nada, nos habían dicho que era buenísima la iniciativa, y que les hacía falta chocolino y azúcar. Entonces, fuimos a, justo la tarde anterior, fuimos a comprar y demás, con los chicos del IPET, y nos organizamos y fuimos a entregarlo. Y la verdad que lo que hacen allá es un laburo impresionante, y justamente por la Semana del Cooperativismo, también nosotros fomentar estos valores, la solidaridad, la ayuda mutua, también fomentar esto del conjunto entre cooperativismo, entre cooperativas, cooperación entre cooperativas y demás. Entonces, bueno, nos propusimos eso, y la verdad que fue un gesto de nuestra parte, fue solamente un esfuerzo mínimo, la verdad, porque fue lavar autos. Increíble cómo, digamos, se perjudican con los demás, y nos ayudan, los profes siempre re predispuestos, si no podían ir, nos mandaban sus autos, nada, re lindo, y estuvo buenísimo con los chicos de la Escuela del Trabajo también, re buena onda, divino. O sea que encontraron una muy buena predisposición para realizar la actividad. Sí, una predisposición increíble de parte de los profes, los directivos, bueno, y los chicos, nada, somos chicos, chicos, y bueno, fuimos a lavar autos y a reírnos, a tomar mate, a escuchar música, re lindo, la verdad. ¿Y la actividad esta va a seguir? Sí, pensamos seguirla, bueno, porque además los chicos tienen ganas, y bueno, nosotros también agrandamos la cooperativa este año de nuevo, así que vamos a seguir con todo. Bien, y bueno, todavía falta, porque donamos la mitad del dinero y todavía falta la segunda institución que está por verse, a quien donársela. Así que, bueno, ya la próxima vez, después de las vacaciones, donaremos la segunda, que ya esto vamos a poder ir efectivamente con los chicos del IPED. ¿Quiénes integran la cooperativa escolar? Bueno, acá están, bueno, María Luz, Solari, integran básicamente alumnos del colegio, de sexto a segundo, los que pueden realmente integrarla, luego son los del consejo escolar, que vendría a formarse a partir, bueno, de sexto a segundo, y uno puede ya a partir del cuarto año obtener un cargo que no sea vocal ni vocal suplente. Nosotros, bueno, además del consejo cooperativo, tenemos el grupo colaborador, que la verdad, fue una iniciativa del consejo escolar, y fue muy buena decisión porque la verdad que está muy bueno tener cada vez más y más gente en la cooperativa y con este entusiasmo de hacer las cosas.